Está bien. Querida, ¿cuál es el problema? ¿Por qué discutes con él? Ya no tenemos más problemas, mamá. No te preocupes, nos vamos a divorciar. Ya se lo dijimos a Daphne. ¿Qué? ¿Acaso me quieres matar de un infarto? Y también se lo dijeron a la niña. Van a destruir a mi nieta. No, ella se comportó muy madura. Ay, Pinar. Encontraremos una forma. ¿Cuál es el problema? Mamá, dime, ¿Onur te golpeó? ¿Es posesivo? ¿Te está engañando? ¿Está molestando a tu hija? Dime, ¿por qué te quieres divorciar? ¿Tendría que haber sido golpeada para poder divorciarme, mamá? ¡Onur ya no me ama! ¡Y eso me vuelve loca! No seas tan romántica, Pinar. Cada pareja ama a su manera. No quiero pasar mi vida con un hombre que no me ama, mamá. Eso no. No. Cariño, escucha a tu madre. No puedes pedir eso. Ahora es distinto.